Habían conseguido escapar al destino de jovencitas, burguesas de la época destinadas a casarse y que entre tanto tenían que bailar y estar monas. Para las mujeres es muy importante tener como referente a otra mujer que demuestre que una mujer puede hacer cosas. Y para Virginia ese modelo fue su tía abuela, que era fotógrafa. Era una persona próxima, no era lejana, mitológica, que demostraba que una mujer podía tener un proyecto creativo propio y salir adelante con él. Virginia a los 22 años encontró una situación totalmente excepcional para una mujer en esa sociedad y muy favorable para el desarrollo de su vocación literaria. Esa situación era que no tenían padres, su madre había muerto cuando ella tenía 13 años y el padre cuando ella tenía 22. Y los cuatro hermanos, los dos chicos y las dos chicas, se encontraban lo suficientemente mayores como para no necesitar tutela de nadie, pero no estaban casados. Y entonces se fueron a vivir los cuatro, abandonaron la casa familiar burguesa y se fueron a vivir a un barrio que entonces era un barrio barato y poco elegante, muy céntrico, llamado Bloomsbury. A lo que se dedicaban las dos hermanas era Vanessa a ir a clase de pintura y a pintar y Virginia a leer, a escribir y a empezar a escribir crítica literaria. Durante mucho tiempo, pues ella, los ingresos que tenía procedían de la crítica literaria. Entonces se hizo una gran lectora. Y luego, por la noche, había un día o dos por semana en que recibían a estos amigos de sus hermanos y tenían grandes conversaciones. Por ejemplo, podían hablar de sexualidad. Había varios homosexuales en el grupo. Era un grupo que tenía una vida muy libre y para el cual lo más importante en la vida para la gente de este grupo era, por una parte, el arte y la belleza y, por otra parte, la amistad.